Tottenham 2, Barça 4 y exhibición de Leo Messi ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Barça y Tottenham se enfrentaban en la fase de grupos de la Champions League Un Barça necesitado de ganar partidos, después de las 3 partidos sin ganar en Liga Se enfrentaba a Tottenham en Wembley Un escenario perfecto para el Barcelona para resarcirse y para volver a levantar cabeza Y finalmente fue así, sobre todo gracias a un Leo Messi que estuvo descomunal Liderando al Barça y de qué manera, un Messi capitánico, podríamos decir Inventándonos ese verbo para definir el partido de Leo Messi hoy Eso sí, lo que tengo que pedir, si es que aún no lo has hecho, es que te suscribas al canal Lo puedes hacer rápidamente aquí abajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo Quedaría con toda la actualidad en el mundo del fútbol, vamos, que empezamos El Barça se enfrentaba al Tottenham con la necesidad de ganar El equipo que le introdujo una gran novedad en el once como fue la ausencia de Dembélé Que no jugó ni un solo minuto para dar entrada en el once Arthur finalmente no fue Arturo Vidal A priori parecía que según todas las informaciones iba a ser Arturo Vidal elegido por Valverde Pero no fue así, apostó por Arthur, quizá motivado por esas bajas del Tottenham Tiene cinco bajas de jugadores importantes Y al final quizá el Barça se vio con la necesidad de llevar la iniciativa Y por eso Valverde ha puesto por un futbolista como Arthur que le gusta tener la pelota Por lo tanto, el once del Barça estaba muy claro Ter Steyn en portería, Semedo, Piqué, Lenglet y Jordi Alba en defensa Busquets, un poco como pivote, acompañado tanto de Arthur como también de Rakitic Arriba Coutinho, actuando de falso extremo Por la derecha Messi y en punta de ataque Luis Suárez El Barça empezó bastante chufado el partido Entonces le hicieron falta unos minutos para anotar el primer tanto Fue obra de Filipe Coutinho Tras una mala salida de Hugo Llori Le cedió una pelota el Barcelona a Coutinho en la frontal del área Que batió a Jordi porque bueno, no quedaba portero Todo nació de una gran pase de Leo Messi Que la verdad es que habilitó completamente a Jordi Alba A la espalda de Trippier para que le diera ese pase Al propio jugador del Barça, al propio Coutinho Para que marcara de fuera del área El Barça empezaba anotando el primer golpe Y por lo tanto, a partir de ese momento Ya le fue todo bastante rodado El Barça ha sido con la pelota, destacando a Arthur Como principal comandante del mediocampo del Barça Hay que decirlo claro, Arthur parece que lleva Toda la vida jugando en el mediocampo del Barça En algún que otro partido, en diferentes tramos Me ha dejado alguna que otra duda Porque esperaba que jugara un poquito más hacia adelante Le veía que no era un futbolista que buscara esa profundidad Pero hoy la verdad es que me ha encantado Arthur Melo Hay partidos y partidos, ¿no? Y hoy la verdad es que ha estado perfecto Ha sido un futbolista que parece que lleva 10 años jugando en el Barcelona Cogiendo la pelota, tocando y buscando la combinación constantemente Que el Barça tuviera el balón Al final estaba muy bien secundado por un Busquets Que está a un gran nivel Y también por Rakitic Que poco a poco le estaban viendo como mejora Es cierto que aún tiene mucho margen de mejora Para ser el Rakitic de la campaña pasada Pero estuvo también bastante bien acompañándole En ataque, sobre todo el Leo Messi destacando Porque bajaba constantemente al medio campo a recibir Leo Messi no dejó de moverse en todo el partido Subiendo y bajando Y al final Tottenham no sabía ni cómo leerle No sabía por dónde le venía a Leo Messi Porque estaba por todos los lados del campo Partidazo de Leo Messi Luego profundizaremos más en ello En otra ocasión del Barcelona Fue un balón para Filipe Coutinho Que también sale de las botas de Messi Y Coutinho se plantó ante el propio Jorís Finalmente se quedó sin disparo Y rectificó rápidamente para sacar la pelota fuera del área Donde apareció Iván Rakitic con un boleón Para hacer ese 0-2 en el marcador Antes del descanso Golazo de Rakitic que la pegó inmensamente bien La verdad que es que Rakitic se había sido cuestionado Pero bueno, con este gol un poquito a calle las críticas Aunque es cierto que lo hemos dicho Le queda bastante por seguir mejorando Pero golazo Iván Rakitic para hacer ese 0-2 en el marcador Y por lo tanto el Barça se iba con ventaja Más que de sobra de un Wembley Que la verdad que es que decirlo El césped estaba bastante mal Porque hubo una competición de boxeo recientemente Y estaba como el ring pintado sobre el césped Aún del propio Wembley En la zona del medio campo estaba bastante mal el césped Pero lo dicho apareció Iván Rakitic para hacer ese 0-2 en el marcador Y darle la ventaja al Barcelona En la segunda parte del Barcelona Pues ya acostumbra a salir un poco empanado Y es la realidad No es que sea anécdota Que siempre en el minuto 51-52 Encaja un gol Le marcó Harry Kane en el minuto 52 Tras una jugada personal En la que la verdad que es que Semedo Pudo hacer más Para mí Semedo personalmente En defensa ha estado muy pero que muy malo Y muy flojito Y además ha subido demasiados riesgos Para lo que debería Pero dicho Harry Kane lo hizo perfecto Es un futbolista que te saca un gol de la nada Y el Barça que encaja otro gol en el minuto 52 De los cuatro últimos partidos El Barça ha encajado tres goles en el minuto 52 Le pasó contra el Girona Le pasó también contra el Leganes Y también le ha pasado en este partido contra el Tottenham Solo se libra el Atleti Clube de Lua Que lo marcó antes del descanso Pero lo dicho el Barça después del descanso Sale un poco empanado Y es una realidad Después de ese 1-2 El Barcelona volvió a jugar Y volvió a seguir tocando Y a volver a seguir creciendo con la pelota Una jugada personal A la que participó prácticamente todo el equipo Por lo menos toda la parcela ofensiva Finalmente Jordi Alba le dio una asistencia A Leo Messi Que simplemente tuvo que aparecer Después de una buena dejada de Coutinho Y también de Luis Suárez Que no rematarán esa pelota Para que el propio Messi batiera a Hugo Llori La verdad es que cuando Messi tiene una pelota en el área El 99% de las oportunidades que tiene La mete para adentro Es un futbolista que en el área es letal Quizá aparezca demasiado fuera del área Que es su zona donde más cómodo se siente Donde más le gusta interactuar con el juego Pero cuando aparece en el área Frente a un portero Es que no cabe duda De que Leo Messi le va a batir siempre Es una cosa descomunal Yo por lo menos Cada vez que ve a Messi en el área Lo tengo claro Que finalmente iba a conseguir batir A Hugo Llori Así que se pusieron por ese 1-3 en el marcador El Barça que respiraba de nuevo Y llegó otro tanto del Tottenham Prácticamente de la nada Es cierto Pues que el Barça no cometió errores defensivos de bulto Es decir, este tanto de la mela Al final llegó con un disparo fuera del área Que impactó en el propio Clement Lenglet Y desvió un poquito el balón Y al final Ter Stegen no consiguió llegar Pero hay que decirlo claramente El Barça tiene una fragilidad defensiva Que asusta Que un equipo rival te haga los goles Pues tan de la nada Pues asusta bastante Que el Barça encaje tantos goles Y que había tenido que marcar 4 tantos Para ganar el partido Pero bueno Marcó ese tanto de la mela Para hacer ese 2-3 en el marcador Buen gol de la mela Aunque es cierto que eso Que el Eccles tocó Y al final pues se desvió todo Y el gol se ha feo bastante Pero bueno El Tottenham consiguió hacer ese tanto 2-3 Se ponía recortado de nuevo distancias A favor del Barça Y el Barça a partir de ese momento Defensivamente se durmió Con un Semedo Que asumió muchísimos riesgos A la hora de sacar la pelota Con un Piqué Que la verdad es que no estuvo bien En este partido Piqué sigue mal De hecho en la primera parte Estuvo a puntito De marcarle un gol en propia A Ter Stegen Un gol que finalmente Ter Stegen reaccionó ¿Y de qué manera? Y luego también incluso El Tottenham marcó un gol Que era fuera de juego Pero se puso el fuera de juego Después del tanto Y que Piqué pues se ha quedado Completamente parado Y el Tottenham había marcado ese tanto Pero bueno Finalmente no subió al marcador Piqué no tramite esa capacidad defensiva Que sí transmitía antes Y se ha visto bastante claro En este partido Quizá contraste un poco Con Lenglet Claro es que se ha dejado la vida Partidazo de Clement Lenglet Hoy en la defensa del Barcelona A mí personalmente Me ha gustado mucho Pese a que ese gol de la mela Tocó en él Lógicamente es todo azar Tampoco el inglés puede desaparecer Pero bueno Al final pues lo dicho Piqué sigue en un mal estado de forma Y se me asumió demasiados riesgos A la hora de sacar la pelota Así que bueno El Tottenham sigue insistiendo Generó bastantes ocasiones de peligro Una de Lucas Moura Estuvo muy cerquita de batir A Ter Stegen O por lo menos siguió insistiendo El Tottenham Y Valverde pues Que no se inundaba el hombre Es decir Si ves que tu equipo está partido Que Coutinho estaba completamente agotado A lo mejor tienes que introducir cambios Pues bueno Hasta el minuto 83 No introdujo un cambio Estuvo el Tottenham como 10-15 minutos Atacando al Barcelona Y el Barça sin estar cómodo Sobre el terreno del juego Pero bueno Tras el cambio de Coutinho Salió Rafinha Alcantara Que le dio un nuevo impulso al Barça Y apareció Leo Messi Leo Messi apareció para recuperar una pelota Leo Messi apareció para luchar Eh mogollón Es decir Leo Messi hizo un auténtico partidazo Fue una exhibición Marcó dos goles No marcó tres Como en el anterior partido Pero de verdad Lo que hizo Leo Messi en este partido Es que Yo llevaba tiempo sin vérselo No dejó de correr en todo el encuentro No dejó de recuperar balones De ayudar en defensa De presionar Dio asistencias También Marcó goles Es decir Lo que le faltó a Leo Messi Es como he dicho en Twitter Barrerle al Wembley Después del partido Porque es que no era normal La exhibición que hizo Leo Messi El espectáculo La entrega de Leo Messi En este partido Que al final pues Hizo de capitán Hizo de referente del equipo Y al final ver a Messi A tu capitán Al mejor del mundo Con esa actitud Pues al final eso contagia A todo el equipo Y fue lo que le acabó pasando Al Barcelona Y lo he dicho Tras una ocasión del Barcelona Le va a Jordi A lo programando izquierda Puso el centro al área Donde Luis Suárez Dejó de pasar la pelota Que esa dejadita de Luis Suárez De no tocarla Fue casi una asistencia Porque totalmente Davinson Sánchez Quedó totalmente perdido Y la pelota le cayó A Leo Messi Para hacer ese 2-4 En el marcador Lo hemos dicho Leo Messi en el área No falla Así que Leo Messi Hace ese segundo tanto Para coronar Un atlítico partidazo En una capital de fútbol Como es el caso De Londres De Wembley Y por supuesto Leo Messi protagonista Principal de este encuentro Un partido en el que Sin duda alguna Yo creo que Coutinho Estuvo muy bien Messi Sin duda alguna Destacó más que nadie Luis Suárez Fue de menos a más Hay que reconocerlo En definitiva El Barça Ha conseguido una victoria Que es un golpe de efecto Y que ayuda para salir De la crisis Simplemente falta corregir Esa fragilidad defensiva Que lo hemos visto hoy Que yo creo que no hay que Encajar tantos goles Por parte del equipo De Ernesto Valverde Y luego lo he dicho Para los últimos minutos Salió Arturo Vidal Y también salió Vermael Pues un poquito Para perder tiempo Pero nada El Barça Ha conseguido esa victoria Por dos goles a cuatro El Tottenham Pues no fue rival Para este Barça El Barça hizo un auténtico partidazo De hecho que el Tottenham Se haya quedado tan cerca Del Barça en el marcador Llama la atención Porque el Barça fue claramente Superior al Tottenham En cuanto a juego En cuanto a ocasiones En cuanto a todo Es decir La verdad que es que el Tottenham No se acerca tanto al Barça Pero sacó demasiado partido A las ocasiones que tuvo Pues un poco aislada Pero finalmente el fútbol es así El Tottenham cuando tuvo la ocasión Apareció Y el Barcelona aún así Conseguió ganar el partido Por eso dos goles a cuatro Partidazo del equipo culé Partidazo del equipo de Ernesto Valverde Lleva ya seis puntos En esta Champions League En esta fase de grupos Ganado todo de momento Le falta el Inter Para acabar esta primera ronda Primera vuelta Dentro de la fase de grupos Luego le quedará Vuelven a enfrentarse A todos sus rivales Y Leo Messi Que prometió al Camp Nou La Champions League Que iba a hacer todo lo posible Para conseguir ganarla Y lleva ya cinco goles En dos partidos Sensacional el número De un Leo Messi Que está apareciendo Y de qué manera Veremos a ver si consigue Que el Barça gane uno La Champions League Pero las sensaciones Son francamente buenas Bien el Barça Bien Messi en definitiva Bien un equipo Que consigue su segunda victoria Esta temporada En la Champions League Y nada Este es un poco mi análisis De este partido Entre el Barça y el Tottenham Para mí personalmente Me ha gustado mucho el Barça Hoy Me gustaría conocer tu opinión Lo puedes dejar en comentarios Lo comentamos todo tranquilamente Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y suscríbete Para que así no te pierdas nada Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Vídeos como este Y te espero por mis redes sociales Arroba David Barra Bajeras Gracias a todos los que habéis estado Por el directo de Instagram De verdad muchas gracias En la previa del partido Y también a todos los que me habéis Acompañado por Twitter Comentando el encuentro Espero para la próxima También por allí Tienen los enlaces en la descripción Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!